Cambio es lo que uno necesita en la vida. Cambio es lo que experimentamos y sin ello no podemos crecer. No te contentes con lo cotidiano, ni te llenes de vacíos que te imprenaron los que pasaron por tu vida. El vacío también es materia y la materia es energía. Pues debemos abrir los ojos y ver lo que se nos presenta. Es muy fácil caudicar en lo que no está. Atribuir soledades, malentendidas y desprecios irrevocables a aquellos que no nos odian. Pues amigo y amante, sigue adelante usando tu energía. Criendo y ábrete para el mundo. Esto es solo una prueba para lograr y llegar a otro camino. Criendo y ábrete para el mundo.